... Las diferentes formaciones políticas salen a la calle... ...para la habitual pega de carteles. El sector turístico y la oposición critican... ...que Dolores Corujo decretase la isla oficialmente saturada. Yeza siempre presenta su nuevo proyecto... ...que da continuidad con Jonathan Lemes... ...a lo que hace dos décadas comenzó Gladys Acuña. El próximo día 20 llegará el Ironman 2023... ...con algunas modificaciones en su recorrido. La declaración de isla saturada turísticamente... ...anunciada ayer por la socialista Dolores Corujo... ...ha sido calificada por el portavoz de Coerción Canaria... ...en el Cabildo, Pedro San Ginés... ...como una cortina de humo... ...como tantas otras que ha lanzado el PSOE en estos cuatro años. Se trata en definitiva de una ocurrencia revestida... ...de pretendida solemnidad que no tiene respaldo legal... ...no porque lo diga yo, le he traído el estudio... ...precisamente en el que se basa esa supuesta declaración... ...que dice que a falta de respaldo legal... ...lo que urge es retomar el diálogo social. Dolores Corujo pretende abrir el diálogo social... ...justamente reventando la campaña en su arranque... ...generando esta alarma social interna y externa... ...pues que baje Dios y lo vea, ¿no? A la pregunta de si en seis o siete meses el Cabildo... ...podría paralizar la construcción de un hotel... ...basándose en esa figura de zona saturada... ...respondió que no, porque no tiene respaldo legal alguno. Lo dice su propio informe, este anuncio es papel mojado... ...desde el punto de vista legal, no tiene ninguna consecuencia práctica... ...lo único que se puede hacer es introducir en el plan insular... ...que no ha querido sacar elementos limitados... ...en el crecimiento turístico, cuando la capacidad de carga... ...de un espacio es muy elevado, eso es lo que a día de hoy dice la ley. Por otro lado, el portavoz de Colegión Canaria aclaró... ...que el plan insular que él dejó prácticamente terminado... ...y que Dolores Corujo ha tirado a la basura, no estaba envenenado... ...como dijo la presidenta en su última rueda de prensa. Tuvo unas directrices marcadas en su inicio por Doña Manuela de Armas... ...del Partido Socialista, ya probé el avance... ...y tuvo unas directrices al final marcadas, desde el punto de vista político... ...por Don Marcos Vergás, consejero del Cabildo... ...quien recepcionó el plan envenenado que dice Dolores Corujo... ...que no ha cambiado una coma desde entonces... ...y si la quisiera cambiar, tuvo cuatro años para hacerlo. Por otro lado, el portavoz del PP en el Cabildo, Jacobo Medina... ...lamentó que Corujo siga con sus ocurrencias y jugando con fuego. Podemos levantarnos un día por la mañana y a golpe de improvisación... ...de ocurrencias ideológicas, pues plantear que la isla está saturada... ...porque al final estamos lanzando un mensaje negativo... ...a la principal industria de nuestra isla, de la isla de Lanzarote... ...y la graciosa, como es el turismo. Jacobo Medina aseguró que cuando él sea presidente del Cabildo... ...se luchará para cualificar la oferta turística en acciones reales... ...y no ocurrencias oportunistas. Lo que está claro es que a partir del 28 de mayo... ...si la ciudadanía nos otorga la confianza al Partido Popular... ...vamos a caminar hacia la excelencia turística. Caminar hacia la excelencia turística significa trabajar la calidad... ...frente a la cantidad, pero con una planificación. No podemos ahuyentar a los turistas, no podemos estar utilizando... ...la principal industria en la isla de Lanzarote, como es el turismo... ...como arma arrojadiza desde el punto de vista político. Ahí el Partido Popular no va a entrar. Nosotros tenemos claro cuál es el modelo que necesita la isla de Lanzarote... ...desde el punto de vista turístico y lo vamos a ejecutar... ...a partir del 28 de mayo. El alcalde de uno de los municipios más turísticos de Lanzarote... ...el socialista, José Juan Cruz, no quiso pronunciarse... ...sobre si Puerto del Carmen estaba saturado turísticamente... ...pero sí dijo que hay que pensar en mejorar el turismo de cada futuro. Ya te dije lo que yo pensaba. Pero qué pensaba. Que el día no está saturado, pero que hay que pensar en el futuro. Hay que pensar en el futuro y no podemos seguir creciendo a un ritmo... ...que no podamos prestar los servicios de calidad... ...y en estos momentos Lanzarote, que tiene 156.000 habitantes de derecho... ...la gente nacida fuera de la isla de Lanzarote es más que los que somos nacidos en Lanzarote. La opinión generalizada de los actores políticos y sociales es que por suerte... ...la declaración de Isla Saturada no tendrá recorrido legal... ...aunque alguno reconoce que no ayuda a debatir seriamente sobre cómo crecer mejor... ...y sobre todo puede dañar la imagen turística de la isla. Esto va a hacer daño. Es mala publicidad. Así opina el que fuera presidente de la estación náutica nórtico... ...fundador de European Sport Destination y actual empresario turístico... ...sobre la declaración oficial de Lanzarote como isla saturada turísticamente... ...que ayer hacía de forma oficial la presidenta del cabildo Dolores Corujo. Bernardo Gacielo entiende que este tipo de anuncios son perjudiciales... ...para los intereses de nuestra isla. Yo creo que ha sido una equivocación muy grande pero a todos los puntos de vista. Por ejemplo, primero por asustar a la gente de aquí diciendo estas cosas. Yo no he visto a nadie durmiendo en playa o sin taxi o sin nada... ...menos en el aeropuerto que es un problema que llevamos 30 años los taxis en el aeropuerto. Y encima puede asustar al cliente que va a venir y decir... ...hay saturación, no vamos a ir, no puede ser bueno. Entonces creo que es una equivocación muy grande en la línea de la que va este cabildo... ...desde bastantes años, que no ayuda al empresario nunca. Pero hoy en día si supuestamente tenemos mucha gente no es por magia... ...es por el bienhacer de todos los empresarios lanzaroteños... ...que lo han hecho bien y por eso la gente viene a vernos. Gacielo no comulga con la teoría del turismo premium o de calidad que se persigue. Sobre esto piensa que... Es estupidez. No se puede traer un turismo de calidad. Lo que hay que hacer son infraestructuras de calidad y el turismo viene. Pero aquí no tenemos, tenemos buena infraestructura, menos mal privada. Pero no tenemos para que venga un turismo de muy alta calidad. Porque no tenemos las infraestructuras, no tenemos las facilidades. Cuando te pega una hora al ir esperando un taxi al aeropuerto, olvídate de la calidad. Ya se acabó. Pasa lo que pase después de la semana. Tú te recuerdas la primera cosa que te tocó en Lanzarote. Una hora con mis dos niños llorrando después de cinco horas de avión... ...esperando en el viento o en el sol un taxi. En líneas generales nadie duda de que Lanzarote tiene que reflexionar... ...sobre el modelo y la sostenibilidad en el futuro. Pero ya son muchas las voces que critican este tipo de anuncios... ...que provocan más alarma que efectividad. No le ha gustado el grupo de gobierno que lidera la socialista María Dolores Corujo... ...el proyecto que cuenta con autorización administrativa del gobierno de Canarias... ...para instalar un parque eólico de 6 megavatios de potencia... ...compuesto por dos molinos de más de 80 metros de altura en la zona de Las Caletas. La consejera de Medio Ambiente, Ariagona González, considera que este proyecto... ...denominado Parque Eólico Vistamar pone en riesgo el valor paisajístico de la zona. El gobierno de Canarias ha autorizado un parque eólico en el Parque Eólico Vistamar. Y nosotros desde el principio hemos dicho y seguimos manteniendo el mismo posicionamiento... ...es que todas las infraestructuras de energías renovables... ...que se desarrollan en la isla de Lanzarote tienen que cumplir un instrumento de ordenación. Y básicamente repetimos lo mismo, es decir, ¿es importante la energía renovable? Sí, lo es. ¿Queremos el desarrollo de la energía renovable en nuestra isla? Sí, por supuesto. ¿Tenemos que transitar energéticamente y luchar contra el cambio climático? También. Pero esas infraestructuras tienen que estar en lugares ordenados... ...en el que no se pongan en riesgo los valores paisajísticos... ...y los valores patrimoniales de Lanzarote. La consejera de Medio Ambiente ha confirmado que incluso se llegaría a la vía judicial... ...para mostrar su rechazo a este proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a esta autorización administrativa de este parque eólico? Vamos a recurrirla. Vamos a recurrirla por vía administrativa y si la vía administrativa no nos funciona... ...la recurriremos por vía judicial. Porque como hemos venido defendiendo, nosotros lo que tenemos que hacer es... ...compatibilizar los usos en el territorio. Y para compatibilizar los usos necesitamos que esas infraestructuras de energías renovables... ...necesarias, por supuesto, estén en la ubicación correcta. Al respecto, la oposición ha criticado esta medida... ...entendiendo que desde el grupo de gobierno del Cabildo... ...se está negando sistemáticamente la implantación de energías limpias... ...con el argumento del impacto paisajístico y visual. Llegó una fecha señalada en el calendario, muy simbólica para el futuro de la isla. Lanzarote ayer vivió como todos los partidos salieron a la calle... ...para la habitual pega de carteles. Coalición Canaria con todo su equipo quiere mandar un mensaje nítido a la ciudadanía. Muchas ganas de llevar el programa electoral que ha elaborado todas las entidades... ...y todos los agentes sociales a la calle, ¿no? Un mensaje claro y nítido, ¿no? En La Graciosa y en Lanzarote está todo dicho y nada hecho... ...y nosotros tenemos que comprometernos a empezar a construir... ...a empezar a intentar reivindicar servicios... ...y sobre todo a intentar que la calidad de vida del vecino de Lanzarote y La Graciosa... ...suba y de manera considerable. Precisamente la contingente por el bastón de mando en el ente cabildicio... ...la actual presidenta Dolores Corujo expresó, arropada por los cabezas de lista... ...de los diferentes municipios, la fuerza del Partido Socialista. Con muchísima ilusión, con mucha fuerza, con voluntad, con actitud... ...de ganar. Y el Partido Popular, a través de su presidenta Astrid Pérez, quiere aprovechar la ola... ...y por eso su objetivo no es otro que ganar las elecciones. Y el objetivo del Partido Popular en La Graciosa y en Lanzarote es ganar las elecciones... ...porque queremos tener la mayoría suficiente en todas y cada una de las instituciones... ...de la isla para poder gobernar. Porque fundamentalmente tenemos un proyecto sólido, porque es el momento PP... ...porque además tenemos gobernantes honestos, gobernantes sólidos... ...formados con experiencia y con ganas de trabajar. En Nueva Canarias defienden que es su momento y por eso Armando Santana... ...como candidato a la alcaldía de Arrecife considera que... Se acerca ya la hora, una campaña que va a ser intensa y sobre todo con muchísima ilusión. Sin ningún tipo de duda creo que es el momento de Nueva Canarias, de Nueva Canarias en Arrecife... ...precisamente pues para transformar todos esos deseos que durante este último año... ...más de 2.000 personas han hecho con nosotros un programa electoral... ...que a partir de estos momentos les llegará a todos los vecinos y vecinas de Arrecife en sus casas. Vox, que en las últimas elecciones no tuvo representación a nivel insular... ...también se apoya en la inercia nacional para lograr unos buenos resultados. Y sobre todo, que siempre he dicho, sin matices, sin claros oscuros... ...y diciendo las cosas como son, por sus verdades y nada más... ...y sobre todo defender los intereses de esta isla que yo creo que nos toca el momento de hacerlo... ...y este es el momento de vos y fundamentalmente vamos a luchar por esos principios y vamos a llegar hasta el final. Y por último Podemos hizo su propia pegada de carteles en un momento de horas bajas para la formación morada. Con mucha ilusión y fuerza convencida que ahora es el momento de aplicar medidas... ...donde las personas estén en el centro de esas políticas. Y nosotras lo hemos demostrado en los cuatro años de gobierno, no hacemos promesas y no cumplimos. Todos los partidos coincidieron en un mismo mensaje ilusionante ante unas elecciones que se presuponen muy reñidas... ...según los sondeos y solo el 28 de mayo podremos empezar a ver qué escenario se presenta... ...según lo que hay también en las urnas y los pactos post-elecciones. Eso es lo que queremos, gente feliz en este municipio de Yaisa. Otros se conforman con amasar poder, con ser concejales, con ser consejeros... ...con despilfarrar dinero público y presumir de ello. De esas cosas, de esos modos huimos nosotros como de la peste. Gente feliz en el municipio es lo que quiere conseguir con su nuevo proyecto Yaisa Siempre. Así se desarrolló la presentación oficial de jazz en una jornada emotiva... ...donde Gladys Acuña volvió a subirse al estrado para recordar la lealtad a unos ideales... ...y a una idea política y la valentía de Jonathan Lemes a la hora de afrontar este reto. Porque todo esto es fruto de la herencia que tú nos dejaste. Como política, como alcaldesa, como mujer y como vecina de este municipio... ...por el que tanto quieres y por el que tanto has hecho. Lo fácil es mantenerte con tu acta, con tu sueldo, con tu cargo, con tu posición. Eso es lo sencillo. Como hicieron el resto, de ocho, solo uno se mantiene firme a lo que en aquel momento... ...y como él decía, salió de este local. Aquí empezamos a trabajar hace nada más y nada menos que 20 años. Lemes aprovechó la oportunidad para recordar algunos de los puntos... ...en los que Jazz trabajará si las urnas lo permiten. Para eso es imprescindible aprobar un nuevo plan general de forma inmediata. Y eso necesita un orden y un control que ahora no hay. Da vergüenza decirlo, pero en pleno siglo XXI hay pueblos de este municipio... ...por el que no pasa la guagua. Como tenemos que tener también un centro de mayores. Un centro que cuide de nuestros mayores mientras sus familias están trabajando. Y luchamos por conseguir lo que el vecino quiere, lo que el vecino necesita. Para Lemes, Yaiza siempre... ...representa lo que siempre hemos querido para nuestro municipio... ...y los otros han dejado atrás para caer en la política del poder por el poder... ...y del yo antes que el municipio, cosa que no haremos nosotros. De esta manera con Yoata Lemes como cabeza visible del proyecto... ...y con Gladys Acuña como alma mater del mismo... ...Yaiza siempre presentó sus credenciales para el 28M. Fue un gran, gran honor en los jardines de Buckingham Palace. Así describe el editor de Lancelot en inglés, Larry Jaskill... ...la visita que realizó junto a su mujer, Liz, en los jardines de Buckingham Palace... ...en Londres, donde el recién coronado hace escasos días, Carlos III... ...acogía a los distinguidos este año con la medalla del Imperio Británico... ...que el propio Jaskill recibía este año por su labor al frente de Lancelot en inglés... ...y su función de enlace entre la sociedad lanzaroteña... ...y los residentes y visitantes británicos. Larry no dudó en llevar un ejemplar de Lancelot en inglés a Buckingham Palace... ...para este evento que fue presidido por el príncipe y príncipe de Gales... ...William y Kate. Larry no dudó en llevar un ejemplar de Lancelot en inglés a Buckingham Palace... ...para mostrar que el tinte de los trajes de la Guardia Real Británica... ...está elaborado con cochinilla de Lanzarote. Hemos entrado por ahí, hemos pasado por los jardines... ...hemos encontrado con la guardia espalda del rey... ...y hace dos años Lanzarote en inglés hizo un artículo sobre... ...como la guardia espalda del rey uniformes en un color... ...de la cochinilla de Lanzarote hace doscientos años... ...y yo he preguntado a un oficial, hemos hablado un poco... ...dijo, ¿sabes de dónde viene la color de tu uniforme? ¿Sabes dónde viene la color de tu uniforme? Dicen, no. Digo, de la cochinilla de la isla de Lanzarote. No me digas. Destacar que Larry Jaskill recibía hace unos meses... ...en los estudios de Lanzarote Televisión... ...la medalla del Imperio Británico... ...de manos del embajador en España, Hugh Elliot... ...un mérito del que todos los compañeros de esta casa... ...nos sentimos enormemente orgullosos. ...tanto de Larry como de su mujer. Recta final del XXIII Festival Internacional de Cine de Lanzarote... ...que este sábado celebrará la tradicional entrega de galardones de los cortos premiados. En este sentido, hoy hemos tenido la suerte de recibir la visita de algunos de los miembros del jurado... ...como es el caso del prestigioso director Fernando Colomo... ...quien no duda en hablar del alto nivel de las cintas presentadas... ...en su sección de cortometrajes nacionales. La verdad es que es un festival pequeño, pero hay unos cortos de mucha calidad. O sea, yo he tenido que ver, bueno, unos cuantos... ...tampoco muchísimos, porque hay una selección previa... ...pero hay un nivel bastante alto entre los cortos seleccionados... ...y tenemos que elegir a uno, y no es fácil, no es fácil. También nos ha atendido Santiago Elberú, quien destaca también la calidad de los cortometrajes de animación. La sección de animación yo creo que este año contaba con entre 10 y 20 cortos aproximadamente... ...la verdad es que el nivel me ha parecido muy alto... ...además la animación en este caso es una sección internacional... ...con lo cual había referencias y había cortometrajes de todo el mundo... ...lo cual lo hace todavía mucho más estimulante, mucho más divertido... ...y creo que, bueno, aunque el jurado veníamos de partes diferentes de la cultura... ...y del entretenimiento, creo que hemos elegido un ganador que va a gustar y va a sorprender. En cuanto a la sección de cortos canarios, la miembro del jurado, Marina Cereseschi... ...destaca la diversidad creativa de la selección. Lo bueno, lo que nos ha pasado es que los cortos canarios son muy distintos entre sí... ...hay mucha variedad, y esto es maravilloso, porque hay cortos de comedia y de drama... ...hay thrillers, hay cortos de época, esto no suele pasar, ¿no?, que sea tan distinto... ...entonces esta variedad yo creo que le da mucha riqueza y ha sido muy bonito poder ver todos estos cortos... ...yo creo que el nivel es muy bueno, pero sobre todo es que es eso, la variedad y la cantidad de cosas que tienen para contar... ...los cineastas canarios, que son muy variadas. En cuanto a la importancia del festival, los tres miembros del jurado no dudan en afirmar... ...que el gran atractivo es visitar la isla de Lanzarote. Posiblemente si me hubieran dicho, ¿quieres ser jurado desde tu casa?, pues habría dicho, ando muy liado y tal... ...pero esto, bueno, aparte de que ver los cortos no me ha supuesto ningún esfuerzo... ...porque se veían con muchísimo agrado, y bueno, luego el poder venir aquí a Lanzarote... ...es la tercera vez que vengo, pero hacía treinta y tantos años, desde la última, y esta es una isla privilegiada totalmente, es una maravilla. Venir a Lanzarote es maravilloso si vienes a cualquier cosa, si vienes con tu familia, si vienes a trabajar... ...pero encima hacerlo en este ambiente, yo creo que al final ese debería ser el motivo de un festival... ...que es dar exposición a una serie de profesionales que normalmente no lo tienen, como son los cortometrajistas... ...pero también hablar de un territorio, hablar de una isla, hablar de unas gentes y hablar de una cultura que se está desarrollando aquí. Yo he estado muchas veces en Lanzarote, de hecho, la última vez que estuve en el festival fue hace diez años... ...que me dieron un premio por el corto que yo hice, entonces volver justo diez años después me hace mucha ilusión. Me encanta Lanzarote, venir aquí a ver cine, a recorrer la isla, a comer, a volverse a encontrar con amigos... ...es siempre una alegría, así que como yo le dije al director del festival, si tú me dices ven, lo dejo todo y me vengo al festival de Lanzarote. Pues lo dicho, la alfombra roja ya está preparada en el Teatro El Salinero, este sábado donde se dará a conocer... ...a los ganadores de la presente edición del Festival Internacional de Cine de Lanzarote. La Fiscalía estaría investigando un millar de contratos irregulares en Puerto del Rosario, es la información que adelanta el periódico La Provincia... ...en relación a una serie de contratos menores y adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad. Los indicios llevarían a pensar en la preparación, licitación y adjudicación de en relación a 1.069 servicios y obras que alcanzan un importe de más de 12 millones de euros. Siempre según la información del citado diario, las irregularidades se encontrarían presuntamente en los potenciales conflictos de intereses... ...relacionados con familiares de la Concejala de Contratación y Tercera Teniente de Alcalde Peña Armas. Una noticia que llega justo al comienzo de la campaña y que involucraría a la candidata a la Alcaldía por Fuerteventura Avanza. FEAGA 2023 ya ha dado comienzo, lo hizo ayer con la presentación oficial a cargo de las autoridades políticas. Es la cita más esperada de todo el sector primario, no solo de Fuerteventura, también de toda Canarias. Un escaparate donde los profesionales, tanto de la agricultura, la ganadería como también la pesca, podrán mostrar las cualidades del producto local y acercarlos a la población. El presidente Sergio Lloret y el alcalde de Antigua, Matías Peña, quisieron destacar las dificultades que han tenido muchos de ellos, de esos profesionales, para salir adelante debido a los efectos de la pandemia y de las consecuencias de la guerra de Ucrania. Cumplimos 35 años en la feria de referencia del sector primario de Canarias, después de años muy difíciles para el mundo, para Canarias, para Fuerteventura, como consecuencia de la pandemia, posteriormente las consecuencias del conflicto bélico de Ucrania, con especial significación en el sector primario en general y por supuesto en Fuerteventura, y creo que es de agradecer el apoyo, el apoyo firme que ha habido. Y hoy me he dado cuenta, en la entrada de ganado, de que el sector quiere a Feaga, viene a Feaga, y es la fiesta del ganadero, la fiesta del sector. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento de Antigua, hemos hecho un esfuerzo enorme en estos cuatro años, a través de la concejalía del sector primario, estando al lado del sector. Hoy queremos saber si es necesario más inversiones en carreteras en la isla. Yo no comparo ni con Fuerteventura ni con nada, pero yo sé que aquí las carreteras, la mayoría, fatal. Poner un poco más de atención en eso, porque es que todas, la mayoría o casi todas, para mí, fatales. La verdad es que me muevo muy poco, tengo unas rutas ya muy concretas y lo que yo ando, la vida. Fuerteventura tiene unas carreteras que da gusto, todo el dinero es lo que invierte, y aquí no tenemos carreteras ni nada, solo tenemos hoyos y ya está. Están todas las carreteras que no sirven para nada. Hoyos por, cuando vamos, las que pusieron ahora, que empicharon y esto, pero por todo, por Arrecife, hay hoyos por ahí para abajo, los coches hacen pumba. Cuando cierras los ojos escuchando Radiomarca, sientes el balón entrando sobre la bocina, triple. Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto, la pasión del deporte. Radiomarca Lanzarote, 104.5 de la FM. El Ironman de Lanzarote no es simplemente un evento deportivo, es un evento que al final todos sabemos que es un evento que hace la unión, cohesiona municipios, se respira un ambiente distinto. Algo más que un evento deportivo, así ha definido Fabio Cabrera la llegada, de nuevo un año más, de la prueba icónica de Lanzarote, el Ironman. Y una prueba en la que este año, pues evidentemente también hemos podido colaborar con el Ironman militar. Vienen 50 militares que trasladan la competición nacional de Ironman a Lanzarote. En esta edición de 2023 arrancará, como habitualmente, en la playa de Puerto del Carmen a primera hora, pero con una pequeña modificación. En el segmento de natación daremos dos vueltas este año de 1.900 metros, para poder facilitar así la visibilidad de ese nadador. Tras el paso por el agua, los triatletas tomarán la bicicleta y recorrerán toda la isla. Aquí, en el segmento ciclista, también habrá cambios. La LZ2, que es la conocida carretera que baja desde Yaisa hasta Playa Blanca, el giro será antes, se han suprimido metros en ese sentido, y los hemos alargado en la LZ1A, que es la carretera de servicio que une a Taiche. Por último, la maratón se conformará con una vuelta larga y dos cortas de 10 kilómetros cada una por la avenida de Puerto del Carmen hasta Matagorda. Saldrá de Puerto del Carmen para ir al sur de la isla, pasando por Uga, siguiendo por Timanfaya, bajaremos hacia la LZ30 Teguise, subiremos por Teguise, Mirador del Río, bajaremos a Rieta, volveremos a meternos por Teguise para culminar esos 180 kilómetros en Puerto del Carmen. Lo más destacado del panorama internacional en el mundo del triatlón se dará cita en Lanzarote y como dato significativo de la relevancia de esta prueba, es que los dos ganadores del año pasado repetirán experiencia y también los hombres y mujeres que hicieron podio en Hawái tampoco faltarán al Ironman de Lanzarote, considerado por muchos como el más duro del mundo. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca... Sientes el balón entrando sobre la bocina, triple... Sientes que arrancan los motores... Y sientes esto, la pasión del deporte. Radio Marca Lanzarote, 104.5 de la FM. Wharton está de fiesta y es que tras haber abierto con éxito su tercera tienda en la isla, en el Open Mall, Lanzarote ahora quieren premiar la fidelidad de sus clientes con una espectacular campaña que lleva por nombre 20 al 20. Pero, ¿en qué consiste 20 al 20? La campaña es venta al 20, o sea, es fácil, usted viene, compra algo, cualquier producto y le devolvemos el 20% para una compra posterior. Imagínese si usted compra un televisor de mil euros y yo le estoy dando un vale por 200 euros para que usted vuelva a gastar. Wharton se ha situado como marca señera de este sector comercial gracias a sus ofertas y servicios. Lo que queremos es que vuelva a estar con nosotros, que nosotros le podamos volver a atender, que le volvamos a dar el cariño, que le podamos trasladarle todos esos valores que tenemos en cuanto a nuestra unicanalidad, el transporte gratuito, el precio mínimo garantizado, es devolver a la sociedad de Lanzarote todo aquello que nos ha dado. Wharton iniciaba este pasado 9 de mayo la campaña 20 al 20, que pondrá a punto y final el 26 de este mismo mes. Para mañana sábado 13 de mayo, cielos despejados, las temperaturas se mantendrán con máximas de 25 y mínimas de 18. El viento soplará del noreste fuerte con ráfagas máximas de 40 km por hora. En el mar, componente norte, fuerza 2, manejada. La plea mar será a las 1.32 y a las 21.47 y la hoja mar a las 3.10 y a las 15.32. Ya para el domingo 14 de mayo, cielos despejados y temperaturas sin cambio. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife, con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota, contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía, durante 12 meses, queremos ser tu opción. Las diferentes formaciones políticas salen a la calle para la habitual pega de carteles. El sector turístico y la oposición critican que Dolores Corujo decretase la isla oficialmente saturada. Yeza siempre presenta su nuevo proyecto que da continuidad con Jonathan Lemes, a lo que hace dos décadas comenzó Gladys Acuña. El próximo día 20 llegará el Ironman 2023 con algunas modificaciones en su recorrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!